¡Hola, Sagitario! Hoy es viernes, 4 de febrero de 2022. Continúa confiando en tu intuición, que te llevará a aceptar proyectos muy interesantes y a formar parte de organizaciones que generarán un cambio en tu rutina diaria. Conocerás también a personas que te resulten súper interesantes y podrás aprender muchísimo de ellas. Este es el momento perfecto para comenzar a apostar a tus proyectos personales. Seguir tus sueños no es una mala idea, sobre todo si vas detrás de un ideal bien claro. Confía en ti, aunque pueda sonar atópico, no te equivocarás de camino. Por otro lado, habrá algunas decisiones que deberás tomar para salir de algunos apuros de la mejor forma y es posible que algunas personas terminen un poco ofendidas contigo por esa razón. Intenta no tomar lo personal y dejar las cosas claras, sobre todo si se trata de amigos o seres cercanos a ti. Aprenderás a no mezclar cuestiones de negocios con amistades. Habrá nuevos cuestionamientos personales en tu mente y es importantísimo que mantengas, valga la redundancia, tu mente despejada para poder pensar con claridad acerca de ello. Tendrás algunas preguntas que vas a querer responder. Si no te sientes del todo en paz contigo, deberás buscar alguna actividad que te acerque a tu ser interior. Probar con algo de meditación sería una buena opción para comenzar a profundizar en tus propios pensamientos. Canaliza tu energía de forma productiva, no permitas que tu entorno te perturbe en este momento y verás cómo todo fluye más. ¿Pero qué tienes que ser? Pues más individualista, claro, para que no te molesten. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si has sentido contracturas fuertes en tus hombros o en el cuello, lo mejor para ti será que visites a un especialista que pueda ayudarte con el asunto. Un buen masaje podría ser la solución a las incomodidades que has estado sintiendo. Intenta no postergarlo demasiado para que no se establezca el malestar en ti de forma cronificada, eso en el caso de los o las que estéis teniendo alguna dolencia, claro. Busca estar lo más cómodo o cómoda posible. Es un buen momento para comenzar una nueva rutina de entrenamiento que sea un poco más exigente para que puedas descargar toda la energía acumulada después de trabajar durante el día. Y eso obviamente pues libera las tensiones, pero cada persona es un mundo y a cada persona le gustan las cosas de forma diferente, así que no hay un camino solo para todo el mundo, sino que tienes que buscar cuál es la esencia que a ti particularmente te hace sentir bien. Para el tema laboral, si has cometido algunos fallos en el trabajo, lo mejor será que seas el primero, la primera en superarlo y mantengas una actitud proactiva ante la situación que pueda presentarse. Mantenerse positivo o positiva es esencial porque tú eres capaz de demostrar que puedes obtener buenos resultados de las situaciones más desfavorables. Es posible que estés en el centro de atención para tus superiores por un tiempo, así que no dejes que esto te intimide porque los errores suceden y la mejor forma de salir de ellos es aprendiendo. Te servirá de experiencia en un futuro, así que no te preocupes porque vas a saber perfectísimamente cómo sobrellevar la situación. Si estás buscando trabajo, no bajes la guardia en tu búsqueda, ya que podrías tener muchísima competencia buscando a la vez conseguir cualquier objetivo opuesto el mismo que tú y tendrás que sacar a la luz todo tu ingenio para sobresalir entre muchas personas que puedan estar postulándose. No te muestres tímido o tímida en cuanto a lo que sabes. Si por algún casual tienes una entrevista hoy, que no todos la van a tener, pero si la tuvieras, cero timidez y sobre todo lo que puedes hacer es maravilloso y eso te ayudará a conseguir destacar más. Para el tema económico financiero no es buen momento para que te inclines por los juegos de azar hoy. Podrías padecer de pérdidas que realmente afecten a la economía. Evítalos por un tiempo. Por otro lado, es bueno, es buen momento para que comiences a planear algunos negocios a largo plazo. Utiliza tu ingenio para encontrar oportunidades de crecimiento en el mercado y vea por ellas. Para el tema del amor, tu pareja solo espera de ti que seas sincero o sincera en cuanto a los sentimientos. Si has cometido fallos en el pasado, van a ser perdonados, pero debes ser franco en cuanto a las cosas que han sucedido para que logres entender un poco más de ti y que tu pareja también entienda más de ti. No busques excusarte ante los reclamos que te haga, simplemente explica lo que haya sucedido y no recurras a situaciones que no son emocionalmente estables para salvarte. Conseguirás que te entiendan y tal vez estéis algo molestos por unos días, pero no será una situación muy grave para tu relación. Son esas situaciones que pasan siempre de vez en cuando. Afronta la situación como es debido y podrás dejarla en el pasado como lo que es realmente, solo un pequeño conflicto normal de pareja. Si estás bien con tu pareja y hoy no discutís, oye, ¿qué te voy a decir que no sepas? Enhorabuena. Si estás soltero o soltera, la persona que te interesa podría estar interesada, valga la redundancia, en otras cuestiones con lo que el amor se respecta. No descartes la opción de buscar a una persona que sea más afín contigo y de esa forma podrás evitar una decepción que no es necesaria. Despeja tus dudas en cuanto a los sentimientos y no dejes que su respuesta te afecte demasiado. Aún podréis seguir disfrutando de momentos juntos, pero no como tú quisieras. Hay que darle tiempo al tiempo y que las cosas se vayan reubicando. Si tiene que ser para ti, al final lo será. Mantén la fe. Y en cuanto al tema energético, tu energía andará entre mediana y baja. Te sentirás algo desanimado o desanimada, sobre todo en horas del mediodía tarde, sobre todo en ese punto. Por lo que será importante que busques incentivos para hacer tus tareas del mejor ánimo posible. Y si puedes hacerlas más por la mañana que por la tarde, o sea, no ir postergando cosas, pues un poquito mejor, claro. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que encontrarás una solución más simple de la que pensabas a un conflicto que estaba atormentándote un poco en estos últimos días. Y la situación negativa que tienes que editar hoy es no exigir a tu cuerpo más de la cuenta. Es posible que te sientas con la energía de hacer todo lo que piensas, pero no subestimes la resistencia de tu cuerpo castigándolo demasiado. Y también ten cuidado y no descuides tus pertenencias en los momentos como, por ejemplo, un viaje o si vas a lugares como un gimnasio porque podrías ser víctima de algún robo. También ten cuidado si llevas bolso, cartera o mochila y tenla siempre bien ubicada. Para el tema de los estudiantes, debes cuidar tu puntualidad en clases. Incluso si estás estudiando desde casa y tienes alguna clase online, conéctate a tiempo. Es posible que llegar tarde reiteradamente afecte a tu rendimiento o incluso a la oportunidad de asistir a clases importantes. Los tutores ven más de lo que crees y lo mejor será que no se pongan en tu contra por importunar con tu llegada en medio de una clase. De todas formas, tú eres un signo responsable, así que no hay nada que objetar al respecto porque vas a hacer las cosas bastante bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes mucha cercanía, una actitud muy compenetrante en cuanto a comentarios, palabras, certezas y proyectos que podáis llegar a tener en común. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día encantador, estable, activo y con muchas ganas de progreso, de seguir progresando. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día fascinante, muy alegre, activo y feliz. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Sagitario!